¡Ey! Soy Hiper. Hago este pequeño vídeo para avisaros de que Stave y yo hemos abierto un servidor de Discord. El Discord es un programa que te permite hablar con tus amigos mientras juegas, como hacen programas como el Mumble o el Skype, pero que además tiene muchas más utilidades, como canales de texto, la posibilidad de mandar imágenes o vídeos en tiempo real, y hasta bots con muchísimas funciones que le pueden dar vida al servidor. Principalmente hemos creado este servidor para tener un lugar donde nuestros suscriptores puedan comunicarse entre ellos, además de la posibilidad de organizar partidas con nosotros en un futuro no muy lejano. Así que os invitamos a bajaros el programa y a entrar al server, ya que es totalmente gratuito. Lo único que tenéis que hacer para entrar es haceros una cuenta y unirse al servidor usando el link que he dejado en la descripción. Una vez estéis en el servidor veréis una pantalla como esta. Aquí arriba están los canales de texto y aquí abajo están los canales de voz. Es importante que leáis las normas que aparecen en el canal de texto con el mismo nombre, ya que os ayudarán a que vuestra estancia en el servidor sea buena. Aunque también aconsejo leer lo que está pineado en cada canal. Como veis tenemos un montón de canales de texto donde podéis expresaros y hablar de juegos relacionados con nuestros canales. Tenemos un canal de Dunk Memes, aquí ponen los memes todos, algunas tienen gracia, otras no tanto, pero cada uno contribuye el meme que le dé la gana. Luego tenemos un canal de arte donde mirad, aquí uno le ha hecho un dibujo de Stave. Y entonces, mira otro dibujo de Stave. Y bueno veis, aquí tenéis por ejemplo obras hechas con el Surce Film Maker o con el Gmod. No, este no lo tengo muy claro. Creo que es Surce Film Maker. Obras de animación, dibujos de paint, etcétera. Lo que queráis, lo que tenemos, lo típico, los juegos que tenemos en el canal. Bueno, pues Team Fortress, Overwatch, Paladins, Pokémon, Counter Strike. También tenemos un canal para que tradéis, que es este de aquí. Y hasta tenemos un canal que sirve para escuchar música. Hay un bot, tú le pides, hay unos comandos que aparecen aquí arriba, pineados. Y unas normas. Aquí están los comandos, aquí las normas. Y tú usas los comandos y el bot te pone la música que le has puesto. Es, en realidad, lo he explicado como el culo, pero es muy fácil de usar. Y por último, tenemos un canal llamado Feed, que es un canal de texto donde aparecerán nuestros vídeos en cuanto lo subamos. De hecho, en cuanto suba este vídeo, aparecerá aquí. Y todo el mundo que esté en el Discord se enterará instantáneamente de que lo he subido, antes de que lo avise por el grupo de Steam. Bueno, y luego más abajo tenéis aquí los canales de voz, ¿vale? Como dije antes, estos canales los podéis usar como si fuera Skype o TeamSpeak y charlar mientras jugáis con vuestros amigos. Tenemos hasta un canal que usaremos para charlar con vosotros en el caso de que hagamos un evento con los subs, que es este de aquí. Team Partner y subs. Y abajo de todo, aquí, se encuentra el canal de música, que es donde os tenéis que unir para que el bot os reproduzca la música. ¿Lo veis? Aquí te unes y lo único que puedes hacer es estar muteado. ¿Veis? Y ya suena la música y ya está. Al único canal que no podéis entrar es este donde estoy yo ahora, que se llama The Ship, porque aquí es donde Steve y yo hacemos nuestras cosillas y no se puede entrar. Es un misterio. Pero los demás son todos vuestros, ¿vale? Tenéis este que se llama Chilling para pasar el rato, hablar de lo que sea, este para jugar con nosotros en algún evento, este para jugar con los amigos partida 1 o partida 2 y el de música. En el caso de que haga falta más canales, los iremos añadiendo nosotros. Y eso es todo. Os animo a que os unáis al servidor para pasar un buen rato. Ahora me voy a terminar de editar Peace Brothers 3, que sé que le tenéis ganas. Adiós. 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 Adiós.